Ambas partes coincidieron en dejar que la cantante se quedara con la custodia de los niños. Se ha acabado, hemos firmado y de mutuo acuerdo se ha llegado a una. Bueno, las cosas se dan de una manera que al final pues tienes que tomar una decisión. Estoy muy feliz con mis dos varoncitos. Ahora sí parece que las cosas se arreglaron. La cantante Shakira y sus dos hijos Milan y Sasha dejarán de vivir en Barcelona y lo harán en Miami a partir de este 2023, según el acuerdo al que han llegado la artista y el futbolista Gerard Piqué, padre de los dos niños. Esto fue confirmado a través de un comunicado al que han tenido acceso la agencia de noticias EFE este martes 8 de noviembre y que fue firmado conjuntamente por Shakira y Gerard Piqué. Hemos acabado, hemos firmado y de mutuo acuerdo. Y es que en este comunicado la expareja indicó Hemos firmado un acuerdo que garantice el bienestar de nuestros hijos y que se ratificará en el juzgado como parte de un trámite meramente formal. ¿Uno podrías dar algún detalle de este acuerdo? Esto ya no. Esto no podemos. Ellos aseguran que su único objetivo es aportarles a los niños la mayor seguridad y protección, por lo que confían en que ahora en Miami se va a respetar su intimidad. Además, en este comunicado escribieron Agradecemos el interés mostrado y esperamos que los niños puedan continuar con sus vidas con la privacidad necesaria, en un entorno seguro y tranquilo. No lo habéis visto, haber entrado por la otra puerta o algo, pero sí que ha estado todo el rato. Según han dado a conocer varios medios de comunicación, Shakira y su equipo legal están más que satisfechos de haber llegado a un trato con el exfutbolista en este tema de los niños y su residencia. El acuerdo ha dado prioridad al bienestar de los niños y al hecho de que la ciudad de Miami también pueda facilitar la carrera artística de la cantante. Si los niños se van a Miami. Ya lo verán ustedes en el comunicado que harán ellos. Shakira tiene ya desde hace varios años una residencia en Miami y es donde su familia materna lleva residiendo los últimos años. Las citadas fuentes del entorno de Shakira han precisado que Milán y Sasha se mudarán a la conocida Ciudad del Sol con su madre el próximo año desde Barcelona. Los niños al parecer ya están escolarizados en Estados Unidos y se mudarán pasando la Navidad. Lo raro es que al parecer Piqué le pidió dinero a Shakira para poder llegar a un acuerdo con la custodia de sus hijos y esta es una noticia que ni nosotros nos podemos creer. Muchas personas aseguran que esto fue lo más bajo que pudo llegar Piqué y es que una periodista española reveló que Gerard Piqué le otorgó la custodia a Shakira de los niños a cambio de que la colombiana le entregara 50 millones de euros. Esta cifra demasiado grande puso a Shakira en una situación bastante complicada y es que se asegura que Piqué no fue el que tuvo esta gran idea sino que fue su actual pareja Clara Kian. Ya que medios internacionales aseguran Piqué le pidió dinero a cambio de sus hijos. Esto es lo peor que puede hacer un padre y lo peor es que fue impulsado por una mujer controladora una mujer que lo tiene loco, que no quiere a sus hijos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.